La candidata a la Cámara de Representantes por el partido de la U, Teresa Enríquez Rosero, recibió el respaldo del diputado José María Moncayo. En Plaza Llena, Moncayo evidenció su respaldo. Sí, yo pienso que fue todo un éxito. Aquí están más de 3.000 personas. Afuera la calle está totalmente cerrada. Y de igual manera consideramos que la respuesta fue positiva porque el cariño que le tienen a la doctora Teresa Enríquez y el doctor Bernal Zambrano aquí en Pasco es muy grande. Yo considero que vamos a sacar la primera votación tanto para la Cámara con la doctora Teresa como para el Senado también del doctor Bernal Zambrano. Yo considero que hoy por hoy la hoja de vida de estas dos personas que no están involucradas en hechos de corrupción ha favorecido mucho ese voto popular. Entonces yo me encuentro muy, muy feliz de que la gente nos ha venido a acompañar masivamente sin nada de dádivas sino ante todo ante todo por las propuestas encaminadas a fortalecer el campo a la población con discapacidad a la cadena perpetua para violadores de menores de edad a trabajar por el adulto mayor y de igual manera la generación de empleo como trabajar también por la alimentación escolar y la lucha frontal contra la corrupción. Para la candidata es muy importante saber que el apoyo de José María Moncayo y su gente es total para las elecciones que se avecinan. Muy emocionada, muy respaldada por el doctor José María Moncayo, por su equipo de trabajo, por todos los amigos que él tiene en la ciudad de Pasto. Son muy pocas las personas del municipio de Buesaco y eso demuestra que aquí en la ciudad de Pasto nos constituimos cada vez y nos fortalecemos cada vez como fuerza política con miras a llegar a la Cámara de Representantes el próximo 11 de marzo. Aquí tenemos familias completas, tenemos a sus madres, a sus padres, a los jóvenes que hoy están creyendo en esta nueva propuesta que lidera Teresa Enríquez como mujer, como profesional, pero sobre todo como madre de familia. Moncayo considera que Teresa Enríquez Rosero tiene todo para llegar a la Cámara de Representantes gracias a su personalidad y propuestas. Si Nariño quiere gente nueva, intachable, tiene la oportunidad las mujeres especialmente de llevar a la doctora Teresa Enríquez Rosero a la Cámara de Representantes marcando partido de la U número 101.